Comprometidos a producir el azúcar planificado y mantener la eficiencia que les ha caracterizado en la última década, los agroazucareros del Central Enidio Díaz del municipio branmense de Campechuela aportan desde el 30 de noviembre su cuota del dulce en la zafra azucarera 2020-2021. En este ingenio, el primero en incorporarse a la actual campaña en Granma, se calculan en consonancia con el volumen de caña a moler y el aprovechamiento de su norma potencial de molida, unos 150 días de zafra. Después de una arrancada bastante difícil con la lluvia, con una ruptura que tuvimos, ya pensamos que Enidio haya cogido el paso que es Enidio. Llevamos tres o cuatro días que estamos haciendo todo lo que nos toca, el rendimiento va subiendo, el bril de la caña va subiendo. A fin de asegurar un paso estable que les garantice el cumplimiento creciente del plan del crudo, el ajetreo es inmenso desde la misma arrancada al interior de este central, que en la presente contienda tiene comprometidas unas 30.000 toneladas de azúcar. El recobrado, el bagazo, miel final, todos los parámetros que estamos cumpliendo, el abastecimiento de corriente, la calidad del azúcar, que con todos los problemas que hemos tenido nunca le hemos descuidado. Aunque no es de los llamados colosos, este ingenio se ubica hace una década entre los nombres imprescindibles de la zafra en el país, por sus resultados en volúmenes y calidad del azúcar, condición que su colectivo tiene el propósito de mantener en la recién iniciada campaña azucarera. Cada vez que empieza una zafra, nosotros nos toca superar la zafra anterior. Creo que el compromiso de nosotros es hacer las cosas bien. Además del enirio, en Granma ya está incorporado a la zafra desde el viernes último, el central Arquímeres Colina de Bayamo. En tanto, se prevé que el Roberto Ramírez de Niquero comience operaciones en la presente semana para completar así el trío Fabril-Granmense, que molerá en la actual contienda. En Granma, Darla Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.